Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, instaló la exposición fotográfica Medio Siglo en la Información, en la Galería Abierta Acuario de las Rejas de Chapultepec, obra de 26 fotógrafos, con la cual presenta un recuento de cinco décadas de historia y celebra su labor informativa. Bueno, luego de cinco décadas, pues la agencia, como todo, como el mundo ha cambiado. Empezó como una agencia, pues, muy pequeña, tradicional, con servicios solamente de texto y de foto, y a lo largo del tiempo, pues se fue transformando con el trabajo de todos quienes han colaborado ahí, y actualmente, pues es una agencia que tiene una proyección internacional, una proyección mundial, es sin duda una de las 20 agencias más importantes del mundo, la más importante de América Latina, y desde luego, la más importante de México. Tenemos una exposición fotográfica, pues con lo más representativo que ha ocurrido, no solo en México, sino en el mundo, a lo largo de cinco décadas, con las imágenes de los fotógrafos de Notimex, que en realidad, pues representan un gran activo para la agencia y para el periodismo nacional en sí, porque su trabajo es de una enorme calidad. Con 58 imágenes, que permanecerán hasta el 9 de septiembre, las personas podrán disfrutar de escenas en gran formato sobre diversos acontecimientos y personajes de la vida nacional e internacional. Pues estamos recibiendo una probadita de la enorme riqueza de los acervos y de la memoria de la agencia Notimex, la agencia del Estado mexicano, que ha sido fundamental en entender el mundo del siglo, de ese medio siglo que ha habitado sin su mirada, sin sus notas, sin su comunicación. Y aquí estamos celebrándola con el lenguaje de la foto, que es un lenguaje que le gusta mucho a los paseantes y a los visitantes de la Ciudad de México. Notimex, en estos años, debo decir que he visto su profesionalismo, su interés por la vida pública, su trabajo cercano a las instituciones culturales, y que eso es fundamental, porque transmitir nuestra riqueza cultural es esencial para la salud pública de México, y Notimex lo ha hecho. Con información de Pamela Cruz y Nelly Segura, e imágenes de José Luis Leone y Eric Gómez, Notimex.